Finalmente lo dejaron entrar a Pablo Raffaele, el doctor que lo trasplantó en su momento en la Favaloro, pero son los del italiano, Consejo de Raffaele, también hay, con este tema del traslado, ¿qué pasa? El mejor lugar sería el Freni de Escobar, pero Elba se opone, ¿por qué se opone? Por la distancia. Desde lejos. Porque, ¿sabes qué pasa? Elba ya hizo una mudanza, cuando ella se muda de La Plata a Buenos Aires, cambian los chicos de colegio, bueno, su vida, todo, ¿saben lo que es una mudanza? Exacto, todo el mundo lo sabe. Ella se instala acá, bueno, el Freni de Escobar la verdad que es lejos, se agarra hasta el horario de Pará. Se tendría que mudar allá. Claro, es imposible pensar en mudarse, ella tiene un estudio acá, trabaja, los chicos, o sea, no puede volver a cambiar la vida, o sea, lo de mudarse no va. Yo estuve hablando con profesionales, algunos recomiendan el ALCLA, que es donde estuvo Sergio Deniz. Sí, sí. Pero claro, el nivel del Freni de Escobar... No, nada que ver, claro. Claro, hay lugares en Capital, a eso voy, por eso Elba estaba buscando alternativas, esto no está decidido, pero digamos que la familia, la nata de este lado, las hijas y las ex, lo que dicen es que están dispuestos hasta a llevar a la justicia, Elba, si no quiere ir al Freni. Pero no es un capricho, es este tema que realmente es difícil de resolver. Pero Freni tenía lugar, porque también... ¿Tenía lugar, Freni? Lo que tengo entendido... Están averiguando. Están averiguando. Tiene la historia clínica. Y sabe lo bien que lo tratan. Sí, no hay duda. Entonces, ellas sienten que ahí la recuperación va a ser mucho más efectiva. Pero ¿por qué lo tienen que mover del italiano? Por una cuestión... Porque el italiano no tiene relaciones. Claro. Es un hospital. Claro. Lo otro es rehabilitación. Sí. Que ya en esta instancia, con tanto tiempo de internación, la necesita. Sí, te deterioras mucho. El Cine de Escobar es específico en lo que tiene que ver con fisiología, con todo lo que es la rehabilitación. Y entonces lo mejor es que vaya ahí. Sí. Pero el tema es la familia. Tenés que ir todo el tiempo a Escobar. ¿Entendés? Claro. Lo que pasa es que, respecto a lo que decía Laura, la reunión con el médico, ¿se acuerdan que yo les conté que iba a ser hoy? Bueno, es mañana. Eso es un hecho. Hasta ahora. Con Rafael, lo que tengo entendido, la información que tengo es que es mañana. A ver, lo que me dicen es que Elba, en general, va de 8 a 14 todos los días. No así el resto, digamos, de las chicas. Porque las exmujeres, digamos, no tienen por qué ir si hablo de las chicas que dicen que no van con tanta asiduidad como sí, Elba. Por eso no se entiende. Cuando ayer mencionaba que decían que el domingo quiso hablar, es también cuando hay algo que... No es de la noche a la mañana. No, no, no. Que esto... Que hay un malestar. Es que era después de la internación, ¿eh? No. Que antes sí tenían relación. No. Que fue a partir de que Lanata está internado que comenzaron a salir a la luz estas discordias. Que antes él frenaba todo. Con Lola no era tan grave porque Lola vivía en la casa con Jorge muchos días y estaba ahí y estaba más en contacto y demás. Pero Bárbara siempre estuvo distante, por así decir. Ya conté que fue al casamiento porque fue por Chano. ¿Se acuerdan? Que ella no iba a ir al casamiento. Porque es muy amigo. Porque por acompañar a Chano la convenció y fue al casamiento. Esa foto vos ves que hay Lanata y sus hijas y Elba. Así es el tema. Pero por un lado, lo que quiero decir es que cuando Elba dice a mí Jorge no me paga nada, lo que te dice la familia es, no es verdad que no le paga nada. Porque primero le dio dinero para comprar el departamento que ella terminó de comprar. La información que vos tenías que era primero. El estudio es una cosa impresionante. Los que conocen el estudio de Elba, cinco estrellas, y de la nada no sale un estudio de cinco estrellas. Cuando ella era una abogada viuda de La Plata, con respeto a Elba, pero hay una realidad económica que no se corresponde. Trabajaba con Burlán, el estudio de Burlán. Era empleada. ¿Por qué no lo puede hacer? Pero no estoy andando en contra. Estoy contando porque Elba le contestó ayer. O anteayer, no me acuerdo. Sí, a Flor. A Flor y le dijo que el dinero era de ella. No, me dijo, el departamento me dijo, es mío, es comprado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un minuto que quiero terminar de hablar de justamente este tema. De los bienes. El departamento que alquilaba lo pagaba él. Ahora hace unos meses compraron uno donde él puso la mayor parte de la plata, Jorge, y él también paga, por ejemplo, el alquiler del estudio, costos muy altos de lo que tiene que ver con su garage y gastos muy altos de la exención de la tarjeta que le dio. Lo que dicen es que él haga con la plata lo que quiere, por supuesto, es plata de él, que no esperan herencia, que si queda algo, igual a las hijas le va a corresponder, pero tampoco no decir no me paga nada ni tengo nada porque no es verdad. Esto es lo que dicen. Quiero decir que también, así como hay internas en la familia, la radio salió a pedir, ustedes trabajan en la radio, no las involucro, que todo el mundo diga... No, involucranos porque yo hablo con los directivos y tienen algo totalmente que sí que lo que vos contás. Que lo que dicen es que les pidieron por favor a todos, porque ayer habló a Feynman también, que salgan a decir que no hay sucesión radial de la Nata. Y es lógico, porque el equipo que está haciendo el programa dice que va a pasar con nosotros. Claro. Entonces es lógico que la empresa diga, nadie está hablando de la asociación. No, que no están hablando, Laura. Bueno, Karina, yo tengo otra información. Bueno, alguien te cuenta mal, te lo digo porque ayer estuve con Jorge Porta, que es el gerente hace años de la radio, y me vino él a preguntar justamente de dónde salían esas versiones, porque de verdad, y no es por defender a la radio, porque los trabajos uno hoy está y mañana puede no estar, ya lo aprendí hace mucho tiempo. Realmente no es así, la prioridad es que él esté bien. Bueno, escuchá, por supuesto, pero no es por defender ni por atacar, pero cualquier empresa... Tiene un plan B. Obvio, por supuesto. Sí, igual no hay un plan B tanto, tan fuerte. Están pensando porque están preocupados, porque saben que Jorge recién, ojalá, mañana, pasado, entre a la rehabilitación... No hay una figura fuerte que pueda arrepentir. Claro, están viendo, están viendo qué van a hacer, porque imagínate, Jessica Bosi se quiere quedar. Bueno, fuimos a buscar a Jessica Bosi.